Bueno y pasando a las informaciones de la zona del Cibao, tres personas perdieron la vida en un accidente de tránsito en la carretera Baitoa en Santiago. Hacemos contacto con José Adriano Rodríguez, él nos presenta detalles de esta trágica información. Adelante José Adriano. Buenas tardes Ana Rosina y también para ti Jim, efectivamente este hecho trágico ocurrió supuestamente durante una carrera que se desarrolló en esa demarcación en la carretera Baitoa-La Lima. Según versiones, el conductor de una de las motocicletas atropelló a una persona que caminaban en la zona tras haber colisionado con otro motor. La información es que dos motores chocaron de frente, entonces murieron dos en el instante y luego en el hospital el otro. Se dice que uno de ellos echaba carrera, ¿eh? Esa es la información, pero estaba investigando eso. El representante de la Autoridad Metropolitana de Transporte dijo que el hecho es investigado para determinar responsabilidades al tiempo que hizo un llamado a la prudencia, principalmente a las personas que transitan en motocicletas, ya que son los que encabezan las estadísticas de muerte por accidente de tránsito. Y en medio de mucho dolor y conmoción son velados los restos de la hija de Fefita, la grande Carmen Ramos, quien murió en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Mi hija se murió, su viejita, su mayimba, su soberana, está muy triste. Fueron algunas de las expresiones de Fefita, quien se manifestó sin fortaleza en estos momentos, apuntando lo difícil de asimilar para una madre perder a una hija. Palabras para expresar, me faltan. Primero, para dar la gracia a Dios y a ustedes todos, y a mi gente, a mi país, por el apoyo tan inmenso que me han dado. En la partida de mi hija, mi hija se me murió. Una niña era enfermita desde pequeña. ¿Qué padecimientos? Ella tenía algo, algo así que se llama leucemia, creo, pero duró muchísimo. Mi hija tenía 53 años, era mi primera hija, y tuvo dos hijos. Mi hija hacía su vida normal, estaba bien. Le echó una operacioncita aquí, y mi hija se me murió. Carmen Ramos era el mayor de los hijos de la vieja Fefa, y murió la pasada semana de un infarto en Estados Unidos, donde vivió cerca de tres décadas. Está siendo velada en la funeraria valendino de esta ciudad de Santiago, y será trasladada a Santiago Rodríguez, donde era oriunda, y allí le darán cristiana sepultura. Y en otra información, tras la denuncia que hicieron los padres de estudiantes del Centro Educativo Emilio Prudón, así como los profesores de que a través del deteriorado techo del plantel caen ratas, desechos y otras alimañas, la directora regional de educación, Tercida Franco, aseguró que canaliza una solución a la problemática que afecta al sector estudiantil. Esto, pese a los señalamientos hechos por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, de que en reiteradas ocasiones acudieron a la regional de educación y no les habían prestado atención. Este edificio pertenece a la parte histórica de Santiago, por lo tanto no se puede hacer plato de concreto, pero sí vamos a reestructurar el techo completo. Están haciendo los controles del lugar, tanto para las ratas como para el asunto de las palomas, tratando de aislarla. Se recuerda que la docencia ha tenido que ser interrumpida en el Centro Educativo debido a las condiciones de contaminación que hay. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúo con ustedes en los estudios en Santo Domingo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José Adriano. Y desde aquí todo el equipo dándole el pésame a la querida Fefa por el fallecimiento de su hija. Momento difícil, triste, pero todo el pueblo está con ella.